Solamente en 2022 salvasteis de la muerte a 4,1 millones de animales con adopciones y 240.000 seres humanos sin padres encontraron una familia. En los últimos 20 años y a nivel mundial se han incrementado notablemente el acceso a agua potable, los ratios de alfabetización, la esperanza de vida, el número de mujeres en puestos de poder, las inscripciones a universidades, la eficiencia del uso energético y se han reducido notablemente la pobreza, la mortalidad infantil, las muertes por guerras y enfermedades y la desnutrición. Y aunque con importantes problemas ambientales, la tendencia se está empezando a revertir en algunos ámbitos del ecologismo, siendo Europa un buen ejemplo, pues las tareas de replantación y mejor gestión de los recursos forestales han permitido al viejo mundo recuperar los niveles de bosques que existían antes de la revolución industrial. Sí, en pleno 2023 Europa tiene más árboles que en 1900.